¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video de Benja Legendario. Perdón por no traer video en los últimos días. Bueno, el punto es que el computador donde editábamos se echó a perder. Pero ahora, al fin les vamos a dar un video y es de tips para no aburrirse en la cuarentena. Espero que les guste. ¡Véanlos! ¡Ah! Pero se me olvidó decirles que algunos videos fueron hechos en el verano. Bueno, ahora sí, ¡vayan a verlos! ¡Chicos, soy Barro Man! Bueno, chicos, creo que los ciudadanos habían barrado mucho acá yendo a esta piscina. Pero esta piscina es onda, miren. De barro. Chicos, por si no saben lo que estamos haciendo, es un dato de cómo no aburrirse en verano. Pero claro, si quieren una piscina de barro más grande. Chicos, decidimos ampliar la piscina y nos vamos a creer nuestro piscón. ¡Miren! Chicos, soy Barro Man! Ahora viene lo peor, el manguereo. ¡Suscríbete! ¡Miren! 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 ¡Gracias!